Hola, ¿cómo están? Bienvenidas este viernes a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y estoy muy, muy, muy feliz de que ustedes estén hoy en mi canal. Si todavía no están suscritas, las invito a que se suscriban. En este canal van a encontrar contenido de belleza, crecimiento personal, pareja, maternidad, todo lo que tenga que ver con empoderar a la mujer en todas las áreas de su vida. Así que háganle clic ahí en el botón de suscribirse para que estemos conectadas. Hoy les voy a traer un video que hacía mucho tiempo, no hablábamos de crecimiento personal y hoy vamos a hablar del crecimiento de la pareja. Antes de nosotros casarnos, hace cuatro años hicimos un curso prematrimonial que nos enseñó varios principios de matrimonio. Pero hoy les quiero hablar de uno en particular que ha mantenido que mi matrimonio esté siempre sólido, esté siempre fuerte y ha tenido un efecto en mí que me trae mucha, mucha paz. O sea, aparte de que mi pareja me trae paz, aplicar este principio trae muchísima más paz al matrimonio. Algo que nunca había tenido en mis relaciones anteriores. Y por eso me había vuelto una persona celosa, obsesiva, insegura y había sacado lo peor de mí en relaciones pasadas a la que tengo ahora. Así que les quiero compartir el principio que me ha mantenido unida y para que ustedes lo apliquen también a sus matrimonios porque de verdad que sí hace una gran diferencia una vez ustedes lo han aplicado. Entonces ese principio es el principio de la prioridad. Y la prioridad, es decir, esta persona es muy importante para mí. En la escala de prioridades de mi vida está por encima de muchas cosas. Y este principio se puede manifestar de cuatro formas. Porque muchas veces decimos tú eres una prioridad para mí, tú eres una prioridad para mí, es que ya lo sabes, es que yo te digo que te amo. Pero como todo en el amor, el amor no se nutre solamente de palabras. Es más, tiene que ir acompañado por varios hechos. Y no solamente por los hechos y solamente por las palabras, tiene que haber una combinación de los dos. Este principio tiene que ir acompañado de hechos, tanto de palabras. Entonces les voy a decir las cuatro formas como le demostramos a las otras personas que son la prioridad en nuestras vidas. Y esto aplica también para nuestros hijos y para muchas relaciones que nosotros queremos empezar a cultivar y que queremos empezar a hacer que florezcan. Las personas que nos dieron el curso prematrimonial se llama Amar y Cuidar, lo pueden buscar en internet. Es una pareja espectacular, hacen conferencias por todo el mundo y nosotros tuvimos el privilegio de hacer este curso con ellos. Ellos escribieron en mi blog, así que toda esta información está en mi blog. Lo escribieron hace como tres años, pero vale la pena leerlo y releerlo. Es algo que nosotros también constantemente hacemos, volver a leer, pues y aprovechar que ya el contenido está en mis redes. Así que vayan y lo leen. Voy a dejar el link en la parte de abajo de esos dos posts. Entonces el principio de la prioridad lo manifestamos de cuatro formas. La primera es el tiempo. Yo no puedo decir que tú a mí me importas, que tú eres importante para mí, si yo no te estoy dedicando tiempo, si yo no estoy ahí cuando tú me necesitas. Entonces el tiempo es fundamental para demostrarle al otro que es nuestra prioridad. Porque si yo te quiero, te amo, tú eres todo para mí, pero no tengo tiempo, me mantengo muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, mucha vida social, mis amigos, mi todo. Entonces, ¿cómo vas a ser tú mi prioridad? El tiempo es una de las formas como le decimos al otro, tú eres importante para mí y yo te voy a dedicar a ti mi tiempo. Porque una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos es nuestro tiempo. Es algo que nunca vamos a recuperar, solo vamos a dedicar a él o a ella. Lo segundo es el sacrificio. Y no hablo de sufrimiento, sino de, hay veces, dejar de hacer cosas que para nosotros son importantes o que están dentro de nuestros gustos por la otra persona. Y no solamente estar con él cuando, y no solamente estar con la pareja cuando a nosotros nos beneficie o cuando a nosotros nos sintamos bien o cuando a nosotros nos conviene y nos sobre tiempo. Sino de verdad hacer esos sacrificios. No sé, hay un partido de fútbol y todos los amigos quieren, van a estar juntos y planearon, pero justo tu esposa que está todo el día con el hijo, justo ese día tiene el cumpleaños de su mejor amiga. Es hacer ese sacrificio de dejar de estar con los amigos para que tu esposa pueda tener un momento para ella. De despertarnos un poquito más temprano y hacerle la lonchera al esposo y cocinarle algo rico para que se lleve para el trabajo. De hacer sacrificios, no estoy diciendo que sufrimientos, sacrificios, cosas que nos sacan de nuestra zona de confort por el otro, es otra de las formas para hacerle decir al otro, oye, tú eres mi prioridad, tú eres todo para mí. Lo tercero es energía. Porque si yo le estoy dedicando tiempo a mi pareja, pero cuando estoy con ella estoy así, muerta, drenada, o sea, estoy echada desde el sofá y él está viendo televisión, o yo estoy agotada cuando salimos a comer y ni siquiera quiero hablar, como que el tiempo pierde un poco de valor. Es importante también dedicarles energía, hacer actividades, salir a caminar y siempre estar con energía para la pareja. Y eso es una de las formas como le decimos al otro, tú me importas y he reservado mi energía para ti. Las personas que tienen una vida más agitada entienden de lo que les hablo, porque hay veces uno llega al final del día completamente drenado y no tiene energía para la pareja. Entonces es importante guardar un poco de esa energía para ellos, para conversar, para salir, para hablar, para ir a bailar, para ir a comer con energía. Y lo último y el último punto de cómo manifestamos que el otro es nuestra prioridad es a través de una buena actitud. Porque si yo le estoy dedicando tiempo, si estoy haciendo un sacrificio y si le estoy dando energía, pero lo estoy haciendo de mala gana y estoy diciendo, bueno, váyase pues con sus amigos, yo me quedo con el niño otra vez más. Entonces no tiene ningún punto decirle, tú eres mi prioridad y yo quiero que tú seas feliz. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en nuestra actitud con nuestra pareja. Le decía a una amiga esta semana, de todas las personas con las que uno tiene relación en su vida, con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos, de todas las personas con las que uno tiene relaciones en su vida, con la persona con la que uno mejor debe tener relación es con su pareja. Entonces hay que construir puentes de comunicación, hay que construir puentes de acercamiento. Y la prioridad, este principio, es algo que trae mucha paz y trae mucha cercanía. Porque si el otro sabe que tú le importas y se lo estás demostrando todo el tiempo, él también va a querer acercarse a ti y también va a hacer esas cosas por ti y muchas veces sin uno ni siquiera pedírselas. Entonces recordemos que esta relación en particular, la de la pareja y hablo sobre todo de los que conviven o los que tienen matrimonios, que estamos 24 horas con la pareja, es una relación donde hay que trabajar. Busquen grupos de apoyo que hayan en sus comunidades, en muchas iglesias hacen cursos prematrimoniales o postmatrimoniales. El que nosotros hicimos fue prematrimonial porque no nos habíamos casado, pero fue postmatrimonial porque habían muchas parejas que lo estaban haciendo, que ya llevaban años y años y años casados. Entonces buscar apoyo para las parejas, busquen conferencias que hay para las parejas, pero no dejemos que nuestras relaciones mueran y volvamos a revivirlas a través del conocimiento, a través del cambio de nuestras actitudes, a través del cambio de nuestra mente y a través del cambio de nuestro corazón. Por favor, que hayan anotado estos cuatro principios, compártanlo también con sus amigas, porque yo sé que hay muchas crisis matrimoniales y si poco a poco podemos ir nosotros formándonos también para ayudar a otros, vamos a hacer un cambio en nuestra sociedad. Yo les mando un beso, un abrazo, las quiero. Coméntenme en la parte de abajo qué hacen ustedes para demostrarles a sus parejas que los quieren y que son importantes para ustedes y qué hacen ellos por ustedes. Yo quiero leer todos esos comentarios. Les mando un beso y un abrazo. Chao.